Es una expo que para nosotros es muy importante porque es una época muy linda y bueno, va a ser el 12 y 13 de diciembre en la escuela número 13 y aparte, bueno, tenemos la presencia y nos acompaña alguien muy especial que va a venir Papá Noel y va a traer distintas sorpresas a los niños así que, bueno, le damos ese condimento que para nosotros es muy lindo. Además, bueno, se van a presentar como siempre expositores, artesanos, feriantes. Sí, aparte del acompañamiento de Papá Noel van a estar los emprendedores, artesanos, bueno, los feriantes que nos acompañan todo el año. Aparte va a estar la Secretaría de Comercio con algunos alimentos a menor costo, la Secretaría de Cultura con algunos espectáculos. Digamos, bueno, los que nos acompañan mensualmente, pero nosotros en esta expo ponemos muchas ganas porque ponemos todo lo que tiene que ver con el fin de año y con el festejo, sobre todo de la Navidad, y aprovechamos para aquellos que quieran ya comprar el regalo de Navidad que puedan ir a la E. ¿Notan un incremento en la cantidad de emprendedores que se van sumando a las ferias? Sí, nosotros notamos un incremento grande, sobre todo en la cantidad de feriantes, que son aquellas personas que tienen algún tipo de reventa, ya sea de artículos usados o nuevos. Vemos muy incrementado el padrón, esto lo empezamos a realizar ya desde el año pasado, pero este año con un padrón mucho más grande. También debemos decir que cada vez las personas están más regularizadas, con el monotributo social, cada vez más personas tienen la posibilidad de comprar con tarjeta. O sea, ambas cosas, vemos por un lado el incremento de feriantes y también vemos la regularización de esos feriantes, que es algo también que nos pone bien porque no solo hablamos de la venta o del espacio de comercialización, sino también de la inclusión de esas personas en un sistema económico como es la economía popular, que también es uno de los objetivos que perseguimos del Ministerio de Desarrollo Social.